¿Estás cansado de artefactos electrónicos muy comunes? Pues yo te tengo la solución. Contáctese con nosotros y reciba sus avisos luminosos publicitarios a un buen precio. Además de haber sido construido o elaborado por los más capacitados estudiantes y profesionales de la electrónica. Ofrecemos una gran variedad de diseños, así como también colores y temas. ¿Qué esperas? Llámenos ya. No dejes pasar esta increíble oportunidad. ¡Gracias!